Se estila, se estila exactamente, se estila que el pitcher haga nada más sus lanzamientos, que sea su cuadro el que fildee ¡Ah! ¡Honron! ¡Honron! Cuadrangular, ya Fede Amador, trueno Y es que nos quedamos a punto, estuvo a hacer la gran jugada por allá Linares, pero el recorrido grande de Amador que aquí pega bombazo Y manda al frente los charros de Jalisco con esta primera carrera del juego, la de la Quiniela Llega en la parte alta del cuarto rollo Se quedó a escasos centímetros de hacer la gran jugada Linares, pero mejor por cierto el batazo de Ya Fede Amador ¡Qué clase de power! A banda contraria, un swing que de una u otra forma le había ganado por así decirlo el lanzamiento Y la termina sacando por los 320 pies del jardín derecho para poner al frente el equipo de los charros Bueno, pues ahí están poniéndose al frente, ahora viene Agustín Murillo Sacudido con ese trueno aquí Roy Merritt, y aquí está la ventaja para el equipo visitante No sé si vamos a ver la repetición Ahí está, usted se apalancó sobre la pelota Hizo el gran esfuerzo por allá, Juan Carlos Linares, pero no pudo llegarle a esa pelota Bueno, aquí en la repetición logro percatarme, ¿no? Yo habíamos dicho en un principio que por así decirlo como que le había ganado el lanzamiento sin...